¿Cómo funciona el sistema coclear ósea? El sistema ósea utiliza un proceso comprobado llamado conducción ósea para ayudarte a experimentar los sonidos a tu alrededor. A diferencia de los audífonos, que hacen que los sonidos sean más fuertes y empujan el sonido a través del canal auditivo, el sistema ósea pasa por alto cualquier parte bloqueada del oído y envía vibraciones de sonido directamente a tu oído interno. Está diseñado para ofrecer alta potencia y claridad, especialmente en frecuencias altas para que sea más fácil entender la conversación en ruido. El sistema coclear ósea incluye el primer implante piezoeléctrico activo del mundo. El sistema ósea se compone de dos partes, el procesador de sonido y el implante. El implante se coloca completamente bajo la piel detrás de la oreja. El procesador de sonido se coloca externamente, justo fuera de la oreja, y se mantiene en su lugar mediante una conexión magnética. Los micrófonos capturan el sonido y el procesador de sonido lo convierte en una señal digital que se envía a través de la piel a la bobina del implante. La señal se envía desde la bobina al transductor piezo power. El transductor convierte la señal en vibraciones y las envía a través del implante al hueso. Las vibraciones se transmiten a través del cráneo al oído interno, donde son captadas por la cóclea y enviadas al cerebro para ser interpretadas como sonido. Para más información, visita www.coclear.com.